El cáncer de próstata es una enfermedad que es curable si se diagnostica a tiempo. Cuando el paciente llega a la institución, tiene una puerta de entrada a través de las clínicas urológicas habitualmente, donde hacemos la consulta urología, y ahí definimos qué síntomas tiene el paciente y hacemos un diagnóstico. Habitualmente nosotros, ¿qué hacemos? Nos consultamos al urológico y el urológico define el riesgo que la persona tiene de desarrollar la enfermedad basado en los antecedentes de la persona, el tipo de raza que tiene la persona, la historia familiar de cáncer, la presencia de ciertos factores de riesgo como ser obeso o no serlo, y eso me define si la persona debe ser llevada a un examen de tacto rectal y una prueba de sangre que se llama el antígeno prostático. Ese antígeno es una sustancia que proviene específicamente de la próstata y que cuando se eleva está asociada a enfermedades de la próstata, entre ellas el cáncer de próstata. El tacto rectal nos permite detectar tempranamente la enfermedad en sus comienzos cuando es potencialmente curable. La inmensa mayoría de las veces que uno hace este examen, la gente dice, ¿eso era todo? Porque es un examen que es rápido, aproximadamente 10 a 15 segundos, no es más de eso. A través de la utilización del antígeno prostático y el tacto rectal se crea una sospecha. Esa sospecha de cáncer de próstata debe ser confirmada con la obtención de tejido de la próstata, que se hace a través de una biopsia y solamente hasta que el patólogo ve esa biopsia se puede confirmar la presencia de cáncer, no antes. El paciente tiene la posibilidad, cuando es diagnosticado con un cáncer de próstata localizado, de entrar a ser parte de algo que nosotros hemos llamado el centro de cuidado clínico para el manejo quirúrgico del cáncer de la próstata. Ofrecemos lo mejor posible para curar o solucionar esta patología a través de una cirugía. Y al paciente entonces se le empieza a hacer un acompañamiento desde ese momento. Reciben una educación por parte de enfermería donde se les explica básicamente qué preparación deben de tener para el día de su cirugía, cómo va a ser su cirugía, tiempos aproximados de cirugía, cómo va a salir de la cirugía, cómo van a ser sus heridas quirúrgicas, los cuidados de estas. La próstata es un órgano geniturinario y la función genital, que es la erección, y la función urinaria, que es la continencia, se va a ver afectada en un principio y requiere su recuperación. Porque un paciente después de la intervención termina con incontinencia urinaria y función sexual. Por ende, pues eso disminuye su calidad de vida y ahí es cuando nosotros entramos en el trabajo de rehabilitación. El paciente tiene la posibilidad de resolver toda su situación en un solo sitio, integrado con múltiples especialidades, trabajando para él. Eso se llama cuidado centrado en el paciente o una de sus modalidades. Eso es lo que nosotros hacemos.